El reporte es en la calle Duraznos, en la colonia Las Arboledas, en Guadalupe, Zacatecas. Nos señalan que el asfalto ya se encuentra en muy malas condiciones. Hay dos hoyos que han estado causando problemas no solamente a los automovilistas, sino a las personas que viven por aquí, personas de la tercera edad, incluso discapacitados, que pues han tenido algunos tropiezos. Vamos a ver y escuchar la siguiente denuncia ciudadana con imágenes de Miguel Correa. Pues la verdad sí se ve un poco deteriorado, sí se ve que le puede hacer daño bastante a los vehículos. Y la verdad pues sí se ve que ya tiene bastante tiempo que no le hacen el mantenimiento que le deberían de dar. Pues sí es muy fácil, pues por la situación en la que se ve aquí el asfalto, pues sí es muy fácil que alguna persona, ya sea que tenga discapacidad o que sea de la tercera edad, pues se pueda caer muy fácilmente. Bueno, con mucho cariño que si pudieran en lo más pronto posible arreglar esta situación pues para que ya se vea beneficiada toda la sociedad.